Para que se ubique más donde están las canchas, aquí está Colchón de Giron, allá al fondo están las canchas, ahí están las canchas, aquí está Colchón de Giron contiguo, y para que usted se ubique más, mire donde está la iglesia de San Sebastián y la Rotonda. Y aquí a menos de 120 metros está el Javier Cevichero, así que los esperamos, venga a jugar fútbol, 5 complejos en estas canchas que lo esperan para que usted disfrute, juegue en familia, juegue en empresa, juegue en campeonato de empresa, llame ya. Los siguientes teléfonos los vamos a poner debajo del video para que usted los escuche, para que usted tenga los teléfonos para que haga las contrataciones y venga a jugar fútbol, 5 en el mejor lugar.